¿Qué es la cuestión forense de la identificación y el ADN? Bueno, yo podríamos decir que es la parte más importante de toda esta jornada, porque por muchas leyes que disten los gobiernos y mucho interés que se tenga el personal, ¿qué lo tiene que hacer? Personal, que yo siempre digo, técnicos especializados en la tiroscopia del recién nacido, cosa que nunca ha habido en España docencia, y mucho interés que tengan los directores de los hospitales, si no hay un método eficaz de tomar las huellas de las tilares del recién nacido momento de nacer, entonces todo queda trastocado. Una vez que se separa el niño de la madre, o se toman las huellas de las tilares, como dice la ley, o si no, hay que recurrir al ADN. Cuando yo lo denuncié a la ONU, en vista de que veía que las maternidades de Madrid, a las cuales yo asistía desde Gregorio Marañón, los hospitales privados, o bien en mi servicio, yo veía que había una gran habitación, porque entonces habían montado los malditos nidos que no tenían que haberse hecho nunca, porque los nidos lo único que hacían es separar al niño de su madre, cosa que ya han desaparecido los niños, los nidos, y dicen que el niño no se separa de la madre, eso no es cierto, porque siempre hay que llevarlos a que los laven o a que les hagan un reconocimiento, una transpusión o rayos X, etc. El niño, digan lo que digan, en algún momento se separa de la madre, por lo tanto hay que identificar al niño recién nacido. Yo veía que ponían, pues cambiaban las sábanas rosadas para las niñas y azules para los niños, que ponían una pulserita de kitipón, que yo decía así, en los tobillos o en las muñecas, también en la pinza umbilical le ponían otra señal, pero bueno, todo eran, iba a decir parches, que está bien, y que no separen de la madre, está bien. Pero la ley dice que el niño a nacer tiene que ser identificado mediante dos documentos. La declaración de nacimiento, que tiene cuatro cuadrados, para tomar el dedo índice y medio del niño y el índice y el pulgar de la madre, que va al registro civil, per sécula, secularo. Y después el último, el segundo, es el DNI infantil. El niño nace con su DNI natural, que son las huellas dactilares que son únicas para ser viviente y que persisten hasta la desintegración de los tejidos y se pueden llaver a los 120 días de vida intrauterina. Yo estoy tratando que algunos de esos especialistas en radiología prenatal, pues en la rutina normal, en la rutina notar, no hay directamente que en los movimientos de los manos es posible que podamos conseguir la huella dactilar de los recién nacidos antes de nacer. Ya sería el desideratum. Pero bien, lo cierto es una cosa, que yo cuando vi que una pulserita en el suelo, pues no identificaba absolutamente nada. No daba la palabra garantía de que esa madre se fuera con su niño a su casa. De ahí los cambios de niños, las responsabilidades civiles y penales en los Estados Unidos, después ya empezando a haber... En fin, una inquietud. Yo me fui a la Convención de Derechos del Niño que estaba celebrando en Nueva York. Entonces, yo denuncié la falta de método para identificar a los recién nacidos. Y lo pusieron inmediatamente en el artículo 7 y 8 de la Convención. Todo niño que pierda la identidad al nacer, o sea, que no se viene identificado con sus huellas dactilares, entonces, al perder su identidad, los Estados tienen la obligación de reponérsela. ¿Cómo? Desde el último, desde el punto de vista técnico, no hay más técnica hoy por hoy que el ADN. O sea, había que hacer, como yo digo, como todos los españoles que han perdido la identidad al nacer en los últimos 30 años, que fue ahora la celebración de la Convención de Derechos del Niño, había que hacerle los ADN a todos los españoles que nacieron desde entonces, de hace 30 años, con sus madres. Quería un dineral. Lo comprendo. Pero bueno, esa es la ley, haberlo hecho bien. Entonces, una vez que se ganó este tema a la ONU, pues fui invitado en Estados Unidos a dar conferencia, en Venezuela en la época de don Rafael Caldera, fui a Argentina varias veces, pero allí lo que más me ha hecho, me dijeron que desde el año 1938, o sea, hace 80 años, habían creado en la maternidad de esta Argentina la identificación de recién nacido mediante su servicio. Al lado del servicio de puericultura, de radiología, de cirugía, oftalmología, etc., figuraba el servicio de identificación de recién nacido, a cargo de dos o tres o cuatro personas, los cuales eran titulados en identificación de recién nacido. Es decir, que allí hacían títulos, reciclajes, conferencias para crear identificadores. Entonces, son personas, ajenas o no al mundo de la medicina, que no atendían nada de usted ni ginecología. Lo único que hacían, su misión era identificar a los recién nacidos al nacer. Nacía un niño, eso sí, lo hacían muy bien, con la palma de la mano y la planta de los pies, porque no habían obtenido aún rutinariamente la huella astilar. Entonces, lo hacían muy bien en una cartilla y la madre se iba a su habitación, el niño se iba con ella o se iba a otro servicio, necesariamente desde el punto de vista médico. Y después, cuando ya le daban de alta a ese niño, volvía al servicio de identificación, le volvían a tomar otra vez las huellas palmares, plantares y el dedo de la madre. Cuando veían que la primera huella coincidía con la segunda, la madre firmaba, me llevo a mi hijo. Entonces, tenía la plena seguridad que se llevaba a su hijo. Bueno, eso yo lo digo en la maternidad de España y me miran como un bicho extraño, es decir, diciendo que eso que era, es que no se fían de nosotros, no, no. Es que hay que cumplir la ley y dar a la madre la garantía que de verdad tiene en casa su hijo. Seguimos adelante. Cuando tiene el niño 14 o 15 años, por ley, el padre se lleva a su hijo a la policía, el cual le da el DNI nacional, que es el que todos tenemos. Estamos todos fichados en una delegación de la policía en el escorial con nuestra firma, nuestra fotografía y nuestras huellas. Pero, si el padre lo va a llevar al que cree que es su hijo, si se lleva a otro, pues ya la trampa ya está hecha. Ese niño ha nacido en una familia que no es donde vive, además le dan el DNI, pues ya, ¿qué más queremos? Y después, cuando este niño pertenece a una familia y que necesitan obtener, pues, médula ósea para un trasplante de médula ósea y le hacen el ADN, entonces se ven ahí las irregulares que ha habido a lo largo de las maternidades que no las han hecho. Eso son los servicios de identificaciones de sangre, pues se ve la cantidad de irregulares que ha habido. Se lo callan como lógico, porque no se han hecho para eso, se han hecho para hacer cuál es el más propicio de los hermanos para hacer un trasplante. Bien, entonces seguimos con, como decía, las huellas de astilares. Y después, cuando este chico va contra el matrimonio, pues resulta que como no sabe quién es, de verdad, ciencia cierta, porque le dieron la documentación trucada, pues entonces se puede casar con su hermana, con su hermano, o se puede casar con su padre, con su madre, recordando a Dipo Rey en la tragedia griega. Es decir, si el niño nace con un DNI natural, que eso es lo de astilae, vamos a seguir con ella. Pero, si no tenemos esa plena confianza de haberlo hecho bien, entonces tenemos que recurrir al ADN, del cual nos van a hablar la profesora donna Carmen Barrot, Freixa, y don Javier Fibia Sartó. A ellos les cedo la palabra. Bueno, primero, dar las gracias, Neus, por haberme convidado aquí al Departamento de Justicia, porque creo que es un encuentro necesario, creo que es unas jornadas donde vamos a concretar al menos diferentes puntos de vista con el objetivo de, como muy bien antes se ha dicho, no de eso, Lucián, quizá nos encantaría casos concretos y puntuales, pero sí establecer una línea de conducta, una línea de actuación y una metodología que entre todos seguro que va a ser el camino para conseguir el objetivo. Como hemos visto a lo largo de las diferentes ponencias que llevamos en esta jornada, el tema de la sustracción de niños robados es multidimensional. Se puede valorar desde muchas perspectivas, ya sea desde los archivos, desde las propias instrucciones en los órganos jurisdiccionales, los fundamentos de derecho, hemos hablado de tipologías, incluso de los posibles delitos que puedan incurrirse o cómo poder investigarse. A mí me toca ahora hablar quizás de una parte también muy técnica, pero considero que muy importante, como es el proceso de la exhumación. El proceso de la exhumación es un proceso que lo que busca es la constatación de unos hechos, como es la identificación o la existencia de unos restos óseos relativos a una persona. En el 2012, el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, haciendo eco de esta necesidad, ya que se incrementaron de una forma muy ostensible las demandas relacionadas con los delitos de sustracción o posibles delitos de sustracción o robo de menores, creo que se reunió en un foro todos los directores de diferentes institutos de medicina legal con el objetivo de aunar conocimientos, de aportar todos sus conocimientos sobre el tema, sobre exhumaciones, sobre técnicas, y para poder elaborar una metodología, una manera de trabajar que pudiera satisfacer las necesidades que los órganos jurisdiccionales en esos momentos requerían de los médicos forenses, como son las periciales de la exhumación para identificación antropológica forense de los restos óseos. Es una verdadera necesidad legal. Hay que pensar que es una situación en que el médico forense, no nos olvidemos su principal función, es la de asesorar y la de ayudar a cumplir todas aquellas actividades que requieran los órganos jurisdiccionales en el campo de la medicina legal. Y entonces vieron que el proceso de la exhumación necesitaba conseguirse una metodología de trabajo que fuera profesional, el máximo de eficaz y que conservara la sensibilidad que cada caso requiere. Las exhumaciones no pueden tratarse de forma genérica, no son procesos genéricos, son procesos individualizados con unas circunstancias muy específicas en cada caso y que no podemos hacer, como muy bien una ponente ha explicado, que se archiven casos por, vamos a decir, por fundamentación de se parece, es lo mismo lo archivo. No, no es así. Cada caso es personal y cada caso es circunstancialmente diferente del otro. Pero eso sí, el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses determinó que era necesario establecer una metodología de trabajo que fuera constatable y que fuera esterilizable a una forma de trabajar a nivel nacional para atender de forma uniforme estos requerimientos. Estas directrices son las que determinaron que se estableciera una forma protocolizada y adecuada a estos requerimientos. Como ya dice, voy a ir desgranando este documento en forma de, al menos, de las claves fundamentales para su comprensión. Este documento se inicia principalmente con una presentación que la realiza el entonces ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, en el que explica el aumento que ha habido de estas demandas, explica la necesidad de elaborar una metodología de trabajo fiable y profesional y que se pueda solventar de alguna manera los objetivos que presenten o que requieran los órganos jurisdiccionales que atienden estas demandas. En una primera parte, aquí voy a leer la carta que pone, en una primera parte explica, se reúnen todos los, aquí en estos están la relación de todos los directores de los institutos de medicina legal que participaron. Veréis que hay algunos de zonas que son famosas porque hay una agrupación de estos delitos, como Sevilla, como Madrid, pero entre todos aportaron los conocimientos que se disponía de la medicina forense para este tipo de actuaciones. Pensad que hasta ese momento la medicina forense es cierto que domina el campo de la osteología, de la medicina legal comparativa, de la antropología forense, para diferenciarlo de la antropología física, que es la antropología que se basa en el estudio de los vestigios para obtener información de algún tipo de cultura. Entonces, cuando ese tipo de ciencia se aplica al mundo de la investigación médico-legal, se lleva a cabo por médicos forenses al servicio de los tribunales. Aquí tenemos la relación y en esta se acordó realizar una metodología de trabajo basándose en los criterios de la antropología forense. La antropología forense es una especialidad dentro de la medicina forense, médico-legal, en la que se estudia los restos óseos. ¿Cuáles son los objetivos de la antropología forense? La antropología forense lo que busca primero es una identificación. Identificación significa establecer una correlación identitaria con los restos, tanto de su procedencia, también de su edad, de su sexo y una correlación con los datos antropológicos. La antropología física, que es como se conoce a los antropólogos no médicos, son profesionales de la antropología que, si bien no son necesarios en la mayoría de las intervenciones, sí en casos especiales, sobre todo cuando las actuaciones se produzcan en terrenos y no sean en sitios confinados. De todas formas, creo que es el artículo 348 de la ley de enjuiciamiento criminal, es la que permite, en caso de que sea necesario, solicitar la colaboración, siempre en grado de colaboración, de algún tipo de profesional de la antropología. Pasamos ya a desgranar esta guía. Lo primero que dice esta guía en su preámbulo es que se tiene que formar un equipo de médicos forense, que se tiene que estar formado por un equipo de médicos forenses expertos en antropología forense. También recoge seguidamente el equipo que debe utilizarse, el equipo mínimo, los medios materiales y el tipo de muestras que deben recogerse. Asimismo, establece una metodología de cómo debe realizarse esta actuación. La exhumación adquiere entonces una relevancia fundamental en este tipo de investigaciones. Hay que destacar que el objetivo de la exhumación del médico forense en este tipo no se trata de encontrar nada nuevo, sino de constatar aquello que ya se está participando en la argumentación del procedimiento. O sea, hay que constatar si existen unos restos y que si esos restos corresponden a esa identidad que previamente se está argumentando en la demanda judicial. Del mismo modo, al final de esta guía recoge un modelo de informe, un modelo genérico que tiene que ser desarrollado y luego también ya los protocolos de tratamiento, conservación, embalaje y derivación de las muestras al INT, sobre todo en criterios de ADN que luego mi compañera, mi compañera ponente, os ampliará, pero que se busca que el INT sea el centro de referencia biológica como base de datos para este tipo de actuaciones. En el apartado B ya habla de la intervención del médico forense. En el apartado B ya habla de la intervención del médico forense. No olvidemos que nuestra principal tarea es el asesoramiento judicial. Debemos pensar que el proceso de la actuación del médico forense lo podríamos dividir en tres partes. La primera parte sería la previa a la exhumación, lo que se conoce como las actuaciones preliminares, la exhumación propiamente en sí y posteriormente la valoración de los datos o integración de los datos que se han podido recoger en la investigación. Esto además se puede ayudar de una serie de estudios complementarios para poder al final responder a todas las preguntas que se nos formulen o que sean necesarias para poder explicar todas aquellas circunstancias médico-legales en las que se haya producido la exhumación. En las actuaciones preliminares son aquellas actuaciones que se producen antes de la exhumación. Ello conlleva que el médico forense tiene que ser el responsable de la documental. Tiene que recoger, examinar los documentos que se aporten, incluso seleccionar aquellos que son de interés médico-legal y o instar a que mediante oficio el órgano jurisdiccional reclame aquellos documentos, ya sea a registro civil, ya sea a registros clínicos, hospitales, los que el médico forense determine que son necesarios antes de proceder a la exhumación. Estos registros pueden corresponderse a registros escritos, pero también a registros verbales. Dentro de estos registros verbales se recogen las entrevistas a las familias, las entrevistas a personas implicadas, porque nos pueden aportar datos, datos relevantes previos a la exhumación, para planificar bien la exhumación. Una vez ya se tiene lo que se conoce como los registros preliminares, el médico forense determinará cuándo y en qué condiciones debe realizarse la exhumación, atendiendo a los aspectos médico-legales que rodeen. Buscará el día más apropiado, la localización, etcétera, etcétera, etcétera. La exhumación propiamente en sí, exhumare, humare es tierra, es sacar de la tierra, se realiza en lo que se conoce como el locus tanatológico. El locus tanatológico es el lugar donde se encuentran los restos óseos. Principalmente en este tipo de actuaciones nos encontramos que el 80 o 90% de actuaciones son en cementerios. Pero es verdad que, como tú muy bien has dicho, en casos son enterrados en fosas que ya son en terrenos abiertos. Lo primero que tiene que hacer el médico forense cuando se encuentra ante un proceso de exhumación es determinar si el locus tanatológico es confinado, o sea, si es un nicho, si es un sitio en un cementerio, si está, vamos a decir, delimitado o si es en tierra. ¿Por qué? Porque la dificultad es diferente en cada una de las dos situaciones. El confinado, sabemos exactamente dónde estará el cuerpo, no tendremos problemas en localizarlo, pero en tierra será necesario hacer una prospección, a veces arqueológica, para poder localizar mediante sondas, incluso utilizar georadar, utilizar detectores de metales, etc., o ayudarnos de un arqueólogo accesoriamente para llevar a cabo las tareas de desestratificación que se realizan en estas exhumaciones. Aquí pongo un esquema para que veáis que cuando es en el caso de que es en tierra hay que trabajar en capas para nunca intentar alterar lo menos posible la zona de la excavación. Hay una frase en la antropología que dice que la propia arqueología se autodestruye. Y es verdad, es que una excavación solamente puede ser realizada una vez, porque ya una vez hay intervenciones posteriores, ya se han variado las condiciones iniciales. Por eso, en esta metodología se reincide constantemente en que hay que provocar la mínima alteración posible en el locus tanatológico. El locus tanatológico se describirá todas sus características específicas. Es muy importante describir cómo está la sepultura, si está envuelto, si está en un ataúd, las circunstancias en que está el ataúd, en qué circunstancias ambientales está también el locus tanatológico, tanto de temperatura, tanto de humedad, etc. Porque todos esos procesos aceleran o frenan el periodo de putrefacción. Y también es muy importante el reportaje fotográfico. Es muy importante, la cámara se esgrime como una de las principales herramientas, en este caso, junto con el pie de rey para la osteología, para realizar la exhumación. Hay que hacer fotos cada vez, tanto de disposición, de cada hueso individualmente, de la sepultura, de todo. Tiene que quedar un verdadero reportaje fotográfico para que quede constancia de todo el proceso de la exhumación. Aquí os pongo la cámara fotográfica para que se os quede grabada, fundamental. Y luego también los testigos, se tiene que hacer toda la disposición de lo que se va encontrando de los huesos para hacer una descripción osteológica de todos los elementos osos que se han encontrado. Siguiendo en el proceso de exhumación, acordaos la norma mínima alteración. Y luego hay que también establecer una cadena de custodia fiable y, sobre todo, que nos permita conservar las muestras y poder clasificarlas y derivarlas para su posterior estudio. Esa cadena de custodia, que nosotros ya tenemos una realizada en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Aquí tenemos a nuestra directora que nos podría constatar que es la magnífica cadena de custodia y que va dirigida al Instituto Nacional de Toxicología o a nuestro propio laboratorio. Tenemos laboratorio propio y también podemos usar el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Es importante que las cajas sean de cartón, porque efectos de la desecación de los huesos, si se produce una desecación muy rápida, pueden producirse deterioros en el hueso. Y ya voy rápido porque ya tengo que acabar. Hay que indicar también que yo recomiendo, quizás, pensar que la antropología forense se basa en la antropología convencional, la antropología física, llevar un diario de la excavación. Y el responsable tiene que ser el médico forense, que se indique todas las actuaciones que se hacen acompañados de una buena serie, de un buen reportaje fotográfico, donde se indique exactamente qué disposición, la localización, identificación de cada hueso y si presenta o no alguna alteración anatómica. Ya sea, pues puede ser que haya enfermedades que hayan intervenido en la muerte y producen alteraciones. Por ejemplo, hay enfermedades metabólicas, una osteogenesis imperfecta, etc. que dejan impacto en el hueso y luego nosotros, cuando hacemos la exhumación, somos capaces de determinar la causa que, o al menos en algunas ocasiones, que produjo la muerte. A modo de resumen conclusivo, ¿cuáles son los principales objetivos que tenemos los médicos forenses en estas actuaciones? Primero, la identificación. La identificación de los huesos no tiene que ser solo ancestral, o sea, determinar que son primero humanos, sino luego identificar, constatar con el informe que ya tenemos previamente, que ya hemos recogido en las actuaciones preliminares. Identificaremos también el sexo, la edad aproximada y también si hay algún tipo de enfermedad o patología asociada. Luego también determinaremos la tipología. Una cosa es la tipología y otra cosa, bueno, la datación de la muerte. La tipología nos diría si es una muerte natural o violenta en función de los hallazgos médico-legales que hayamos en los huesos o si finalmente también podemos contemplar la situación de poder datar la edad gestacional en la que se produjo la muerte del feto o del niño. Todo eso se puede hacer mediante estudio osteocomparado de los elementos óseos que se hallan en la exhumación. Del mismo modo, si hubiéramos algún tipo de circunstancia médico-legal, por ejemplo, que hubiera más huesos de los esperados, que hubiera huesos no esperados, que hubiera mezcla de huesos, porque a veces se ponían varios huesos en un mismo receptáculo. Todas esas circunstancias el médico forense las tiene que recoger en su informe. Y acabando, recojo que el estudio antropológico debe componerse de un estudio morfoscópico, eso es un estudio individualizado de cada elemento hueso, de cada elemento óseo, un estudio morfométrico, o sea, cada hueso mesurado, cada hueso identificado y también de las características que pueda haber sufrido, ya sea por el propio proceso de putrefacción o por los procesos antemorte. Aquí hay las pruebas también que se pueden realizar, radiografía, TAC, ADN, etcétera, muestras. Y una cosa muy importante también, cuando se hace la exhumación, también hay que recoger todos los huesos relacionados, hay los huesos, los objetos relacionados que se hallen también en la zona de sepultura. Pueden encontrarse pulseras, pueden encontrarse agujas, pueden encontrarse botones, piezas de ropa, cualquier objeto que pueda ayudarnos a la identificación posterior. Aquí, a modo final… Termina un minuto, gracias. A modo final, os pongo un esquema para recordar la exposición en conjunto, cuál es la actuación del médico forense. Hay un procedimiento judicial que activa la intervención del médico forense, se realiza la exhumación, acordaos con su fase, sus actuaciones preliminares, recogida de información, de datos, la exhumación en sí, en el locus tanatológico y, posteriormente, se va al laboratorio donde se realiza la investigación antropológica utilizando los dos órganos de referencia, el Instituto de Medicina Legal de Ciencias Forenses y el INT de Ciencias Forenses. Un último paso, previo a la emisión del informe, que es la integración de todas las datos investigativos. Acordaos que las partes implicadas tienen derecho a que se les informe siempre de todas las actuaciones médicoforenses que se van a realizar. Tienen que explicársele qué se va a hacer, a qué día se va a ir y qué tipo de actuaciones se van a hacer sobre los restos óseos. Y, del mismo modo, informarle de los resultados. Y es eso, después de todas esas actuaciones, cuando el médico forense integra todos los datos obtenidos en la investigación, tanto la preliminar como la actuación, como los posteriores resultados de los análisis, y emite el informe definitivo. Esta guía acaba con unos anexos que son los que explicará ahora mi compañera. Y ya, muchísimas gracias por vuestra atención. Espero haberme cumplimentado el tiempo. Muchas gracias. La doctora Carmen Barros Freysa tiene la palabra. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias por dejarme hacer una presentación sobre el ADN. Y que espero que no sea demasiado dura, pero con el ADN voy a hacer dos partes. Voy a intentar explicar las ventajas del ADN, pero también sus inconvenientes. Por desgracia, y digo por desgracia, tenemos una cantidad de series de televisión que están dando mucha información y que del ADN parece que sea la solución de todos los problemas. Lo siento, no lo es. El trabajo que ha explicado mi compañero tiene mucha importancia. Y va a ser no solo el ADN, sino todo el conjunto de pruebas que se tengan de la exhumación y de los análisis que se hagan, lo que nos va a permitir hacer la identificación. Por eso, empiezo por... Cuando hacemos una identificación, tenemos diferentes métodos, no solo el ADN. De ellos, aquí tenemos una especificación de que tenemos unas pruebas que llamamos unas pruebas positivas con las cuales podremos llegar, si tenemos los datos suficientes, a hacer una identificación positiva de los restos y otras que van a ser presuntivas. Todas las necesitamos, no solo de unas. Todas nos van a ayudar a poder llegar a una identificación. La diferencia entre presuntivas es que son una serie de pruebas que, como decían, la recogida de objetos, por ejemplo, que no tienen que ser exclusivos de esa persona, en algún caso sí, porque tienen unas iniciales, tienen unos objetos que son exclusivos porque han sido hechos expresamente para ese individuo. Y eso te puede decir que puede ser esa persona muy probablemente. ¿De acuerdo? Con lo cual ya te va dando una información. Pero siempre quedan esas dudas. En cambio, las positivas, si tenemos todos los datos suficientes, son las que nos permitirán llegar a una identificación positiva. Es decir, podemos llegar a decir con una probabilidad del 99,99% de que ese individuo, de que esos restos son esa persona. Dentro de estos grupos, solo tenemos tres técnicas actualmente, que son el ADN, que ahora hablaremos, la fórmula dental, que si nos remetimos, en el caso de los niños robados, poca información dental tenemos de ellos, y luego las huellas dactilares, que si hubiésemos tenido los carnets que usted decía, nos hubiesen ido bien, pero que no disponemos de ello y tampoco de los restos que obtendremos, las huellas no las podremos analizar. Luego tendremos ese grupo que se llama el historial médico o radiografías, de las cuales, si son los recién nacidos, poco vamos a tener, de los cuales, según las situaciones, pues pueden darnos más información. Por eso están aquí en medio, en este recuadrito, de que según como sean y qué información nos den de una ruptura, de alguna enfermedad, pues nos pueden llegar a ayudar en la identificación, pero si son muy generales, pues solo van a ser presuntivas, igual que las que tenemos aquí de reconocimientos familiares y objetos personales. Entonces, si nos centramos en la desaparición de las desapariciones forzadas de menores, tenemos algunos problemas. El primero es el tiempo, desde que desaparecieron hasta que podemos llegar a obtener alguna información, ha pasado mucho tiempo. Por tanto, recoger los datos es uno de los primeros pasos de antemortem. Siempre estoy hablando de los datos antemortem que nos pueden aportar las familias. Es uno de los datos que se tendrían que estar realizando ya. Luego, los familiares más próximos. Tenemos que encontrar esos familiares más directos porque los, pues, en genética son los que mejor nos van a ir y voy a explicar por qué prefiero los directos. ¿De acuerdo? Los objetos personales, información odontológica y frentas dactilares, huelas dactilares, ya he dicho que va a ser poco importante en estos casos, poca información nos van a aportar, con lo cual, si la tenemos bien, si no, poca información tendremos. Con lo cual, la información o la identificación positiva, única o más útil que nos queda en estos casos va a ser el ADN. ¿Vale? Y, por lo tanto, voy a centrarme en el ADN y a explicar, intentar explicar sus ventajas y sus problemas. Vale. Tenemos los ámbulos genealógicos. Cuando hemos dicho esta mañana de que hay unas técnicas, es que es el STR o incluso los SNPs, cualquiera, la información o la relación familiar que nos va a servir para asegurar en un 100% casi de que son esas personas, son padres e hijos. Nos iría muy bien tener ADN del niño cuando desapareció, pero eso ya lo descarto porque es imposible. Con lo cual, quiero a los familiares directos. ¿Por qué creo los padres nos van a dar ese 100%? Fácil, el niño cuando nace coge mitad de su ADN del padre, mitad de la madre e inequívocamente tienen que ser mitad y mitad de los padres biológicos y no hay otra forma. Siempre tienen que coincidir la mitad. Si no está esa mitad, es que alguno de los dos no es el padre biológico. Así de sencillo. ¿Vale? Luego, además, tenemos el cromosoma I, que siempre proviene del padre, línea masculina. ¿Vale? Con lo cual, tenemos una forma de poder tener esa línea masculina que después nos va a servir también. Y el ADN mitocondrial que nos va a dar la línea femenina. ¿Vale? Y que tendremos esa otra parte que también nos va a permitir reconocer una línea. Tengo que decir un pequeño problema. Ya empezamos con el primero. El ADN mitocondrial es de difícil interpretación porque es muy mutable y de una generación a la siguiente ya puede variar. Puede ser un poco diferente. Con lo cual, normalmente, en estos casos, por lo menos, yo con el mitocondrial, me gusta tener las posibles madres, ¿vale? O los posibles familiares y comparar cuál, la persona que voy a decir de qué familia materna puede venir, a cuál se parece más. Y eso no significa que pueda llegar a descartar alguna, todas. Puede que tenga dos o tres líneas que no tenga forma de dejar de descartarlas, ¿vale? Y estoy diciendo solo línea. Si soy madre, 50% del autosómico me va a dar toda la información que necesito. En el mitocondrial voy a tener algunos problemas. Si no tengo a los padres, bueno, pues veamos, siguiente grupo, los abuelos, ¿vale? Hemos hablado de las abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina. Tienen bastante información los abuelos, sobre todo si tenemos a los cuatro abuelos. Podemos hacer una identificación igual de buena como si tenemos los dos padres, porque podemos llegar a encontrar todo el ADN entre los cuatro abuelos, que es lo que nos interesa. Pero tiene que estar entre los cuatro, si no, no vale. En principio, siempre contabilizamos que comparten cada nieto con su abuelo sobre un 25% del ADN, ¿vale? Aproximadamente. Y ahora viene cuando os explico que eso no es del todo cierto, ¿vale? Luego tendremos, otra vez seguimos, línea masculina, el hijo comparte con el padre, pero también con el abuelo paterno. Y el ADN mitocondrial lo comparte con la madre, pero también con la abuela materna, ¿vale? Pero solo esta línea o esta línea. No podemos hacer más. Con los otros dos no los encontraríamos. Entonces, dejarme explicar el por qué ese 25%. Aquí yo he puesto un espermatozoide y un óvulo, ¿vale? cada uno de nosotros está compuesto por 23 pares de cromosomas, ¿vale? Hasta aquí todo bien. Lo que significa que de estos 23 pares uno proviene de la madre y el otro proviene del padre. Aquí lo he puesto M, el de la madre, y aquí, Uy, perdón, y P, el del padre, aunque no se vea, muy poquitito, están aquí, ¿vale? Y luego he puesto un sublim, dice que se ve bastante mal, que es el par de cromosomas al que pertenece. Entonces, hacemos una imaginación. En cada uno de estos, el espermatozoide o de cada uno de los espermatozoides que genera un hombre o de cada uno de los óvulos que genera una mujer, solo hay la mitad de esta dotación, solo uno de cada par. Ahora hacemos un poquito de imaginación. Si yo tengo 23 y cada óvulo coge solo la mitad, imaginaros qué diferentes pueden ser todos los óvulos. Aquí tenemos uno que ha cogido todos los que pertenecían a la madre y ninguno del padre. Aquí todos los de la madre y uno del padre. Aquí tenemos todos los de la madre y en lugar del 23 del padre ahora ha cogido el 22. Y así voy haciendo los diferentes óvulos. ¿Qué diferencias de óvulos puedo escoger? Si vamos en matemáticas y a nivel de combinación, si no recuerdo mal, van a ser 2 elevado a 23 diferentes. ¿Vale? Con lo cual, repetir 2 va a ser muy difícil. Si ahora imaginamos que esto tenemos el de una parte, pero es que en la otra parte, en la parte más femenina va a pasar lo mismo y entonces hacer las combinaciones. Por eso decía un 25% es lo habitual que se considera con los abuelos. ¿Vale? Pero imaginar que si tiene este gameto de aquí pues no tiene ninguno del abuelo. Todos son los de la madre. Si tiene este de aquí sí, pues ha cogido el P, el 23, que es el cromosoma ahí. Es decir, es un chico pero tiene todo lo de la abuela pero solo ¿vale? Con lo cual, eso es lo que me hace pensar o quiero que veáis lo diferentes que pueden ser dos hermanos. ¿Vale? Dos hermanos o incluso cuando comparas con un solo de los abuelos lo difícil que va a ser poder decir no, no es su nieto. Lo único que voy a poder decir no lo sé, no puedo concluir nada en concreto porque me puedo encontrar con esto. ¿Vale? Dicho esto, entonces empezamos por la otra parte. Si no tenemos a los abuelos, pues los posibles hermanos. Vamos a encontrarnos otra vez con lo mismo. Dos hermanos pueden ser hermanos y compartir entre 100 y el 0% de su genoma. 100 encontramos unos cuantos, sobre todo los gemelos, los merizos idénticos. Estos sí que van a compartir el 100%. Lo tenemos fácil. Pero, si son dos hermanos tan difíciles que no sean medizos, tan difíciles que sean el 100 como el 0, que no compartan nada como que lo compartan todo. Si explico un poco lo que nosotros hemos encontrado en el laboratorio, perdón, con los test de paternidad que hemos realizado y con las estadísticas que vamos haciendo para ver cómo nos podemos encontrar, estudiando nosotros 16 marcadores genéticos, 16 fragmentos de ADN, lo que nos hemos encontrado es que los hermanos de mismo padre y madre generalmente te dan que están compartiendo sobre por encima de un 50%, ¿vale? Que comparten, que tienen alelos repetidos, fragmentos repetidos que son iguales. Estos sí son de los mismos padres biológicos. Cuando son sólo de un mismo padre biológico, esto disminuye. Estamos entre el 40 y el 50 en la mayoría de los casos. Y si no comparten ninguno, pues estamos entre el 45 y el 0. ¿Vale? Con lo cual, no, 0 es difícil. Normalmente estamos con lo mismo que nos hemos encontrado es un 10%. Con lo cual, cuando yo encuentro una persona que está por encima del 50, voy a pensar que puede ser, que pueden ser hermanos, pero no lo puedo asegurar. Porque es sobre una estadística que he realizado con mis muestras que son muy poquitas. ¿Vale? Necesitaría un estudio mucho más amplio para poder asegurar que eso es cierto. Y yo lo puedo asegurar con 16 marcadores. Si me dan 23, no lo sé. Yo puedo estudiar con los 16 que yo he estudiado. ¿Vale? Y es un dato que yo puedo aportar y que me va a dar una cierta información, pero que luego, lo siento, en un juicio no lo voy a poder utilizar porque no lo puedo demostrar. ¿Vale? Pero es una orientación. ¿Qué más me encuentro con estos? Entonces, si yo encuentro que son posibles hermanos, puedo estudiar cromosoma I y volvemos al mitocondrial también. Tienen que ser idénticos. Entre los chicos tienen que tener el mismo cromosoma I y entre todos los hermanos, si son de la misma madre, tienen que tener todos el mismo mitocondrial. Y eso ya me va a dar idea. Si estamos sobre ese 50 y además tengo estos dos factores que me van a dar más información, bueno, ya tengo una un poco más de información de que pueden serlo. ¿Vale? Que me pueden asegurar. También es cierto, no quiero un hermano, los quiero a todos. Con uno, sí, voy a tener información, pero si en lugar de uno tengo cuatro, pues tengo mucha más información y me va a permitir poder asegurar esa relación. Cuando me voy con los tíos y los sobrinos, segunda parte, pues aún pueden compartir menos. ¿Por qué? No solo tenemos que encima, tenemos a los padres que pueden ser distintos, es que añadimos dos personas más con sus variaciones y con todas sus posibilidades de gametos. ¿Vale? Con lo cual, aún tenemos más, una información más pequeña y más sesgada. ¿Vale? Con lo cual, volvemos a tener, en este caso, sí, lo que es la cromosoma y lo que tenemos el mitocondrial. Volvemos a estar con lo mismo. No es para decir que no sea posible, son posibles las identificaciones y dejadme hacer una pequeña referencia a un estudio que se realizó a principios de los años 2000 que es bastante conocido que es el caso de los Romanov. ¿Vale? Dejadme hacer una pequeña apunte sobre este caso y es que cuando se encontraron o se exhumaron los restos de los Romanov, se encontraron dos fosas con once cadáveres. ¿Vale? Primero, se hizo la exhumación, se hizo todo el estudio antropológico de los restos, descubriendo si eran hombres, cuantos hombres, cuantas mujeres y las edades, más si había alguna enfermedad y el estado de los huesos. ¿Vale? Y cómo los mataron, cómo murieron esas personas. Digo mataron porque descubrieron que había sido por disparo, con lo cual ya tenían bastante información. Once, ya podían ser los que se buscaban. Recordemos que los Romanov iban los padres, cinco hijos más cuatro criados. Bueno, el médico y el cocinero y dos sirvientes. ¿Vale? Total, once. Cosa que ya cuadraba. Más alguna pequeña información que ya se tenía que ahí estaban esa familia, pues, se tenía bastante claro que podían ser ellos. Descubrieron entre estos que había un matrimonio y los cinco hijos. ¿Vale? Los cinco más jóvenes tenían el padre y la madre dentro de los cadáveres y acuadraba con la familia real, imperial. Pero ahora me faltaba algo, demostrar que eran los Romanov, porque solo me habían demostrado que eran una familia. ¿Vale? Con lo cual, Romanov, familia imperial, estudiamos la nobleza europea, y así se descubrieron que ellos dos eran Nicolás II y la y la Zarina Alexandra y a partir de que ellos dos se identificaron y se pudieron identificar a través del cromosoma I y a través del mitocondrial y analizando a bastante parte de la nobleza europea, a unos cuantos miembros de la nobleza europea, a partir de aquí, no uno, unos cuantos, y a partir de aquí identificados estos, el resto quedó identificados. Pues lo mismo se puede hacer, pero para eso necesitamos o los padres, que va a ser lo más sencillo, o el máximo número de familiares que podamos encontrar. Eso es lo que nos va a ayudar a poder asegurar con el ADN que esa familia es la que estamos diciendo y que esa persona es realmente la que estamos diciendo. Dicho esto, yo estoy explicando las metodologías actuales. Es cierto, a día de hoy, la metodología con ADN, la mejor, más que una metodología, los fragmentos de ADN que mejor información nos están aportando son los STRs. ¿Vale? Son unos fragmentos de ADN que les llamamos STRs y que tienen unas características concretas que son muy variables dentro de la población. Y eso es lo que nos está dando la información principal en estos momentos. Pero, otra coinformación sobre la que se está trabajando y que en estos momentos aún es un método que estamos implementando y que se está estudiando, con lo cual, llegar a poner esta metodología en juicio va a ser más difícil, es la secuenciación de estos fragmentos que, generalmente, lo que utilizamos es esos puntos clave, esos que llamamos también SNP, esos puntos clave que nos van a dar información porque son que encima dentro de ese fragmento variable más variables aún y nos van a dar información sobre si esa secuencia concreta es la que heredas de tu padre o de tu madre y si las tenemos igual o del sobrino o del tío, ahí es donde empezaríamos a tener más información. Pero, por suerte o por desgracia, en estos momentos son técnicas que continuamos estudiando y evaluando para poder llegar a determinar a nivel estadístico con la máxima fiabilidad posible que esas dos personas están o no relacionadas. Pero, para eso, aún estamos en plenos estudios para mejorar esa fiabilidad de esas relaciones que aún no tenemos del todo seguras como son padres de hijos. ¿Vale? Dicho esto, ¿qué muestras necesitamos? La otra problemática que tenemos del ADN. Yo puedo estudiar del ADN, sí, pero necesito un ADN con cierta calidad. Si no tengo calidad del ADN, ya puedo hacer todas las análisis que quiera, pero si no encuentro o no puedo hacer el tipaje de esa muestra, no me va a servir de nada. Con lo cual, normalmente, lo que en muestras cadavéricas las piezas que utilizamos principalmente en estos momentos es el fémur. Queremos los huesos más grandes porque son los que conservan mejor y de los que tenemos ADN de mejor calidad para poder analizar y encontrar el tipaje de ese individuo. Si no, pues volveremos a los antiguos dientes, perdón, antiguos no, pobrecillos, están actuales, pero los dientes van a ser esa otra pieza que conserva muy bien el ADN. Pero quiero dientes sanos, que no tengan caries, que no se haya muerto, que no le hayan tenido que matar el nervio, sino dientes completamente sanos. Pequeño problema, si estamos hablando de niños o fetos que en menos de 24 horas después de haber nacido y ya nos dan por mortos y tenemos que comprobar si son o no esa persona, el diente va a ser complicado. ¿Vale? Y el fémur, dependiendo de las circunstancias o de las situaciones del entierro, pues a veces también va a ser complicado tener ADN de cualidad. ¿Vale? Con lo cual las comprobaciones a veces no van a ser rápidas, eso tenerlo siempre, van a ser procesos más bien largos para intentar obtener la máxima información posible dentro del ADN, pero veremos, a ver, y no siempre obtenemos el ADN necesario. ¿Vale? Ni cantidad y sobre todo cualidad. ¿Vale? pensar que las muestras procedentes de lugares muy húmedos se destruyen enseguida, el ADN desaparece rápido. En lugar, en cambio, de lugares muy secos, el ADN se conserva bastante mejor. Luego, en las personas vivas, pues, sangre o saliva. ¿Cuál era de los dos métodos es bueno? Personalmente, prefiero la sangre por probablemente porque empecé a trabajar con sangre y es la que mejor he utilizado y me ha dado mejores resultados y actualmente una de las formas que tengo de trabajarlas que va muy bien para conservarlas aquí, son estos cartoncitos que se llaman FTAs que están preparados comercialmente para evitar la destrucción del ADN. Yo puedo poner unas manchas de sangre aquí y me pueden durar años, ¿vale? Años guardadas en un sobre, en un lugar seco, en un armario. No necesito ni congelador ni nevera. En un armario, en un cajón seco, los puedo guardar durante mucho tiempo. Normalmente, los vivos lo que tendré que pensar es que son personas que están buscando al hijo o el hijo que está buscando a los padres. Un consejo es que estas muestras tienen que durar mucho tiempo para mi gusto porque ahora estoy explicando una metodología que es la que utilizamos ahora, a día de hoy, pero genética y especialmente la ciencia avanza muy rápido y de aquí tres, cuatro años yo no sé si vamos a estar utilizando los mismos marcadores. De acuerdo. Con lo cual, recomiendo siempre tener ADN de reserva para poder ampliar las análisis posteriores cuando aparezcan nuevos marcadores y así siempre poder estar analizando y comprobando con las muestras anteriores. Por eso explico el FTA porque a mí es una forma de guardarlos que me gusta bastante. ¿Vale? Llego a las conclusiones finales, ¿vale? Con lo cual, digo, principalmente para poderlos identificar padres e hijos. Es la forma a día de hoy continúa siendo lo principal, lo que nos da más información y puedo llegar a una seguridad casi del 100%. ¿Vale? Luego, como dispondremos a medida que vayan mejorando esas técnicas y podamos repasar, tener más información y podamos reconocer mejor las otras relaciones, mejor continuar guardando ese ADN. ¿Vale? Con lo cual, una buena forma es establecer ese banco de ADN de los familiares que están buscando a personal desaparecido y que nos va a permitir no solamente ya tener unos marcadores, un tipo genético, sino además prepararlos para poder estudiar próximamente los que sean. Y eso sí, una última apartado, el ADN. Estudiar el ADN es un material muy sensible, nos está dando información de nosotros, de nuestra identificación, de nuestras enfermedades y de todas nuestras características. Se tiene que ir con mucho cuidado a la hora de saber a quién se entrega, cómo se entrega y que cuando se haga el banco que ese ADN solo sirve para identificar para nada más, que no se pueda pasar esa información fuera a otras terceras personas u otras asociaciones u otras entidades, como se está haciendo con algunas muestras que se están reclamando a través de Internet, que si me dejan hacer un poco con el 23 en mí, que nació para una cosa muy sencilla que es un estudio antropológico de ADN y que, por desgracia, han terminado vendiendo la información de esas personas que dieron ese ADN a las farmacéuticas. que si lo pusiéramos en ley, probablemente estarían fuera de la ley. Y así ya termino. Muy bien. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!